¿Qué pasa con los espacios vacíos? Un encuentro de comunicación que se hizo en Rosario y él explicaba con una claridad absoluta eso, de cómo el espacio vacío es a través del cual se generan, no hablaba específicamente de estos movimientos, sino de que el político debe encontrar sus espacios vacíos para poder desarrollarse y llegar a la ciudadanía. En el caso de los ultraderechistas han encontrado ese espacio vacío en Europa y en América Latina parece que ahora también empiezan a ganar espacio. Primero en Chile, te diré, en donde la campaña de Juan Antonio Kast llegó prácticamente al 10% y parte de su discurso de campaña era decir, si Pinochet está vivo o estuviera vivo, me votaría a mí. Y con eso ganaba determinados votos y ahora en el caso de Bolsonaro también. La corrupción es una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos en general. Es la tercera preocupación de los latinoamericanos en este momento según el estudio del Latinobarómetro 2017. ¿Qué pasa? ¿La corrupción existe? No hay ninguna duda. Existe la corrupción. Pero está también esto que es lo que es la judicialización de la política. Que es la acusación que hacen determinados grupos políticos de corrupción y después se verá si es culpable, si es corrupto o no es corrupto. Pero ¿qué pasa? Hay una amplificación mediática de eso. O sea, sale tu foto en un diario principal y dice, acusada de haber hecho XXXXXY. Entonces, para la sociedad, por más que después tú demuestres que seas inocente, ya algo habrás hecho. Entonces se empieza a ver un descrédito del político y del sistema político. ¿Qué pasa? Yo creo que lo que hay que hacer es, primero que nada, fortalecer los partidos políticos nuevamente, que están bastante desacreditados en general. Hay que tratar de ver cómo se incentiva la militancia política. La militancia política se ha dejado bastante de lado. Y se ha dejado bastante de lado también porque los partidos políticos nos parecen un lugar muy lindo como para ir y decir, hola, yo quiero participar de esto cuando tengo denuncias de corrupción. O los partidos tienen denuncias de corrupción. Y después también hay un tema de regularizar. De regular, perdón. Yo creo que hay que empezar a regular el tema fake news y el tema internet. El tema de los bots es un tema bastante complicado que se dio mucho en la elección chilena, se dio en la elección brasileña e incluso en la elección de Estados Unidos. Cómo a través de las nuevas tecnologías se empiezan a generar discursos y se empiezan a generar una opinión. Y se empieza a generar, si vamos a Sartori, una opinión mediatizada. Entonces esa opinión mediatizada está complicada. Yo creo que a través del fortalecimiento de los partidos, a través de la militancia y de la regulación, son por lo menos tres pasos para tratar de frenar un poco esto, hacer que la gente vuelva a creer en la política y hacer una sociedad democrática un poco más sólida de la que estamos teniendo. Uruguay tiene, yo creo que tiene dos características en lo que es política, incluso a nivel mundial. Lo primero es la fortaleza de los partidos políticos. Vos pensás que los partidos políticos uruguayos son el Partido Nacional y el Partido Colorado y son de 1830 aproximadamente. O sea, sin ser los partidos políticos ingleses, los partidos uruguayos son los partidos políticos más viejos del mundo. Tenés el Frente Amplio, que es algo también histórico a nivel mundial. Es una coalición de movimientos, todos los partidos políticos de izquierda juntos votan juntos, por más que piensen, tenés socialdemócratas que no piensan igual que un trotskista o que un comunista. En cambio, se discute internamente y se sabe que la fortaleza del Frente Amplio está en la unidad. Entonces, votan todos juntos y se crea una fortaleza de la izquierda que no existe en otros lugares. Y también se da participación a lo que nosotros le llamamos las bases militantes. O sea, la mitad del Frente Amplio, la mitad de la izquierda o el progresismo uruguayo está conformado por militantes de a pie, no por políticos. Entonces, los militantes de a pie, que puede ser cualquier persona que se arrime al comité de base a discutir política, tiene la misma posibilidad de levantar la mano y votar con Tabaré Vázquez al lado. Tiene el mismo voto. Entonces, esa es una característica importante de igualdad y de democracia. Y después, el otro tema que creo que también es importante es el tema de los derechos de Uruguay. Uruguay es uno de los primeros países del mundo en hacer el voto femenino, el divorcio. Ahora, durante el gobierno de Pepe Mujica, legalización de la marihuana, interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario. Ahora vino en Uruguay la ley trans, ley de protección para los transexuales. Entonces, en el tema de derechos, siempre también se está tratando de estar un paso adelante a nivel mundial. Esa es otra de las características de la política uruguaya. Uruguay tuvo una reforma electoral en el año 1996, si no me equivoco, a través de la cual se instaura el balotaje. Si vos le preguntás hoy a quienes promovían esa nueva reglamentación electoral, lo que ellos querían era hacer que el Frente Amplio no accediera al gobierno porque estaba rondando el 30 y pico, 40 y pico por ciento. Entonces, ¿qué se hizo? Sí, se aprueba esta nueva ley electoral como una manera de hacer trampa para que el Frente Amplio no llegue al gobierno y se pone, primero, se logra que el Frente Amplio no llegue al gobierno en el año 2000 cuando gana el presidente Jorge Valle y se pone un listón muy alto para acceder ahora a la presidencia. Tenés que dar más del 50% de los votos para llegar a presidencia si no vas a una segunda vuelta. Entonces, en ese caso yo creo que no es tan así. Sí, sí es importante el tema de la laicidad en Uruguay. Uruguay es un estado laico y muchas veces se arman debates muy grandes cuando hay, de repente, una declaración de alguien vinculado a las iglesias. Ahora, bueno, porque está el tema del poder evangélico que está avanzando mucho en Latinoamérica y se están metiendo las campañas. En Uruguay hay dos o tres diputados que son financiados por el poder evangélico, pero eso es denunciado y está mal visto. Yo creo que en otros países generalmente no está mal visto. Yo vengo a trabajar en la elección chilena y la mayoría de los, no sé si la mayoría, pero bueno, la mitad de los políticos están financiados por el poder evangélico y los que no lo están hacen guiños al poder evangélico para tratar de captar también algún dinero o algún votante, porque es importante para ellos el poder evangélico. Eso en Uruguay no existe todavía.